Compuesta por 36 académicos de número, 36 correspondientes de los estados, 10 en el extranjero, 5 honorarios y 1 en retiro, la Academia Mexicana de la Lengua está conformada por grandes personalidades que se han destacado en diversos campos. La Academia Mexicana de la Lengua está compuesta por gente que trabaja, que se preocupa por la investigación y la enseñanza y la producción de obra en campos muy diversos. Maestros honorarios de la Academia como Sergio Fernández, Pablo González Casanova, Juliana González, José Sarucan y Jan Meyer son una muestra del nivel intelectual que exige la institución. Pues está don Miguel León Portilla en primer lugar, que es el decano de los académicos de todas las academias. Don Miguel ya cumplió 50 años como académico, es difícil que una gente llegue a cumplirlos, pero él ingresó muy joven y ya los cumplió y pues todos sabemos de la importancia de sus trabajos sobre el náhuatl. Para ingresar a la Academia tiene que haber vacantes y éstas se abren cuando un académico renuncia. Se solicita el retiro por edad o por fallecimiento. Se crea una vacante cuando fallece un académico y en ese momento hay que esperar seis meses, digamos que la academia guarda un luto de seis meses en que no se mueve nada en esa silla. Y una vez transcurridos esos seis meses y antes de doce, comienza el proceso para elegir un nuevo académico. El proceso para elegir a un nuevo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua dura un año o más. Con información de Manuel Bello y Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone. Notimex